¡Oh, no, no! ¡Qué sopa! Pero muchas gracias a ustedes. Cogiendo el flow, cogiendo el flow otra vez. Tú sabes que en estos días he estado durmiéndome en las reacciones. Y no me está gustando. Mi amiga Daisy me dijo que estaba cansado. A mí no me gusta que me haya cansado, ¿me entiendes? Porque si yo hago videos es para sacar una sonrisa, ¿me entiendes? No para estar... Me gustó la canción. ¿Qué tú piensas? ¡No, no! Es que hay una goceadera aquí que hay que tener. ¡Vaina dura! Oye, que lo que oye es que si en tu casa hay gotas para los ojos, suscríbete. Eso no es para los ojos, pero... Si en tu casa hay gotas para echarte en algún sitio, en el culo o donde sea. ¡Suscríbete! 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 Por favor, tú sabes que voy a la crema activa con la cubana presentándola aquí. Y voy a tener que dar que presentarte porque ya básicamente tú sabes en todos los videos. ¡Hell yes! Voy a tener que conseguir un nombre para cuando lo hagamos la acción. Ya va a ser... Navaco y la crema. Exacto. Pero eso no es un nombre, eso ya mando a los de igual lo mismo que estoy haciendo. Eh... Digo un nombre para el equipo, brother. Crema Navaco. Le doy coña ahí. Aquí porque la policía llega rápido. Y así después sacamos una crema que se llame así. Ajá, 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 ajá. Ajá, ajá. Ok. Oye, 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 oye gente. Esta canción nos la pidieron hace un par de días, y yo la vi pero me hice el loco como siempre. Pero estoy aquí otra vez. Se llama Party Clandestino, Tafulo El Yello, Ta Barber, T.O.T. y Cabriss. Lo conozco a los cuatro. La cubana no, pero lo va a conocer ahora. Yo lo conozco porque la mayoría han salido en canciones con calero, ¿me entiendes? Así que por eso es el flow. Pero yo creo que te va a gustar. Vamos a ver que lo que dura cuatro malditos minutos. Acá en canciones más cortas, brother. ¡Coño! Pero son cuatro. No sé, yo creo que pasa. Arriba, abajo, Cristian Dior, me faltaba una salida con todo. Arriba, abajo, Cristian Dior, pues tú no eres pobre. Muchas gracias. ¡La glue! ¡Se cabrió la cuarentena! ¡Espejito, pero no es peor! ¡Espejito, hermano! ¡Tres de la mañana y aprendí mi felicidad! ¡Tando un laptop con todos mis vecinos! ¡Credimos el wey si la ruta hacia el distrito! ¡Yo creo que ese wey! ¡Vamos a pasarla bonito! ¡El cable dice el solo! ¿Y qué no te gusta, loco? No, me gusta mucho el flow. No, pero vete entonces si tú vas a decir con ese ánimo. Pero estoy tratando de escuchar lo más posible porque de verdad me gusta. Yo pensé que era... No, Belén, ¿cómo es el que se llama? ¿Belén? Se parece a Belén. ¿Ah, es quién? Es Yello. ¿Ah, sí? Sí, tiene... No, igual, pero tiene como un parecido. Ok, seguimos. E.T.O.T. Maracaibo El barro me grito en megafight Como fuck y siberiano De Juana yo le caigamos A un party clandestino Llegamos a la vuelta y el gato está encendido Este es bueno chonty, estamos bien atendidos Llegamos A un party clandestino Hay ronda pastilla y yo nada más que me río Yo traigo a la entusión diciendo que eres mío Botecas de bojes de rosé Como leen el party a esa chica la rompe La gana por la cintura No me voy a decir Que dijo a sus amigas que me quiere conocer Y.T. La tela y la ten Prendiendo clandestino Tú sabes qué es lo que es Con el barbe relajado Con el full o cero estrés Mami, no ves si te vas a la zona Se puede escogerte Si los guardias llegan a verte Yo no podré socorrerte Si te llevas, juegatela a tu suerte Ay, bebé Vamos, señorita, como brillo Pa' esta película Si quieren la compra en mí Le mete feo Es feo, le mete feo Eres feo, pero le mete feo ¿Cómo es que se llama a él? Ese es el barbe ¿El feo es ese? El barbe El feo, el que está sentado a la nante Ese es el pano feo, pero le mete feo Tiene talento Un feo no le puede decir feo a otro Yo soy feo ¿Cómo estén a decir el más que es feo? Pero vean acá Mi gente, mi gente te van a decir a ti Si yo soy feo ¿Cómo entiendes ahí? Miren ese feo, miren, miren Ese pelo no lo ven donde sea, miren, miren Miren ese feo, ese pelo no lo ven donde sea Feo no soy Tu te lo digas a mi lado ¿Tú te lo digas a mi lado? Siempre perro como grafpí Ella baila taquitaqui La miga de natucia ¿Taki taqui? Si la tienes happy Que la depositen yo pi Tu te lo digas Me dice todo Ella le gustó Yo la vi en ti Esa que la grossa Ese yo en su fila india La encontré a esta Ella se la traga a toda Se la traga a toda Se la traga a toda ¡No! 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 ¡Está bien! ¡No, se me hubiera enseñado! ¡No! El que quiere el magre sabe que va a ser magre pero no Eso me hace falta de esto De hecho ¿no? No me gustan las canciones con mucho coro, ¿me entiendes? Uy, falta la mitad. Sí, o sea, a mí me gusta que hayan cinco. Tú haces el coro al principio, para saber de qué se trata, ¿verdad? Rapeo yo, rapea T.O.T. y rapea Viber. El coro otra vez, rapean los otros dos. A que esta noche usted me trae ese culito. La beba se pone en su talla y yo que la veo en la calle que me enamora. Contra el desierto corto, en calle, esperando que yo la cuare, que no hay demora. Borrame ese feeling, meto un par de jales. Yo la paso chilling, tiempo de carnavales. Yo metí a un tichote a Barbel, que a mí me dijo que estaba en el cuartel. Que le pasó un problema muy, muy cruel. Yo estaba seteado en el hotel. ¡Uuuu! De bueno nos vamos y prendemos la motocamina. Ese es el que más me gusta. Sí, le mete feo. De verdad. El otro le mete feo también, pero ese, no sé, tiene como un vibe que como que me gusta, que es todo tranquilito y que le queda bien. A mí me gusta el morenito feo, y al pana le mete feo. Me gusta el flow. Yo no sé cómo se llama, pero yo lo he escuchado. Yo sé que lleva todo. Debe ser Barbel. Yo lo conozco, pero no por nombre. Comenten ahí quién es quién. El gordito que iba manejando. ¡Ah! En el carro. Dividalo en el carro. El que iba manejando este. O el que iba al lado. Ellos lo hacen. Ellos me explican. Así. Como iban en el carro, ustedes me expliquen. Y yo entre el video y voy viendo y ahí voy a entender cómo se llama aquí. Ok. 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 Ok.